Tiene de donde vengo a ir a escampesres Tiene su dormitierra en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene mujeres signas de parís Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra de las minas de trabajo Soy las canciones de un manito enamorado Soy abrazado y mi bandera en la Agustín Soy paraguayo Soy liberal, soy feminista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Sí, 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 sí ¡Gracias por ver el video!